Hola a todos, mi nombre es Sandra Doit, subdirectora de turismo receptivo de Promperú. A nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Promperú, les damos la más cordial bienvenida al webinar, cómo adaptar nuestras ofertas y productos para el mercado post-COVID-19 a cargo de la Adventure Travel Trade Association, ATAP. Ahora le doy pase a Gabriela Stowell, directora regional para América Latina y el Caribe de la Adventure Travel Trade Association, con más de 20 años de experiencia en el sector turismo, naturaleza y aventura. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, bueno, estaba presentando rápidamente quién soy, soy la directora para América Latina de ATAP. Tengo más de 20 años de experiencia en turismo, he empezado como guía. Yo soy de Brasil, entonces vamos a escuchar mi acento un poco, pero, perdóname por tuñol. Pero he trabajado en hoteles, he trabajado en eventos, he trabajado en sectores de turismo toda mi vida. Entonces, quiero la agenda un poco, vamos a trabajar un poco, muy rápidamente acerca de ATAP, para quien lo conoce, algunos recursos que tenemos disponibles gratis para todos ustedes y también algunas recomendaciones, ¿no?, post-pandemia. Entonces, muy brevemente un poco acerca de ATAP, la asociación Adventure Travel Trade Association. Nosotros somos una asociación global con más de 100 países representados. Tenemos más de 1.300 miembros que son desde países, entonces Perú es miembro de ATAP por medio de PromPerú, por ejemplo, tenemos muchos miembros en Perú, proveedores. Tenemos compradores, prensa especializada, software, seguros, todo lo que sea relacionado al turismo de naturaleza por el mundo. Muy rápidamente quiero decirles la definición que entendemos nosotros de turismo de aventura, porque a veces la gente piensa que ATAP solo trabaja con turismo extremo y no es verdad. Para nosotros, aventura es todo lo que tenga por lo menos dos elementos, naturaleza, cultura y actividades. Entonces, turismo rural, ecoturismo, turismo de experiencia. Entonces, muchas experiencias de lujo, por ejemplo, son turismo de aventura. El software adventure es la cosa más común, como caminatas, bici, experiencias gastronómicas, culturales. Entonces, Perú por sí es un destino que tiene mucha cultura, mucha naturaleza. Entonces, es un destino que por definición para nosotros es pura aventura. Nuestro nicho de clientes, de turistas, buscan algo que sea especial, único, buscan un poco sí de desafío, pero se preocupan mucho con su impacto en el medio ambiente, están preocupados también con su bienestar, la transformación. Entonces, solo para que ustedes sepan, esa es nuestra definición de turismo de aventura. ATAP tiene entonces muchos servicios que tenemos para apoyar este nicho a desarrollar por todo el mundo. Tenemos estudios, tenemos eventos, webinars, tenemos consultorías que hacemos, muchas cosas para apoyar el desarrollo de este nicho por todo el mundo. Yo quiero compartir con ustedes muy brevemente algunos recursos gratis que tenemos, que creo que en este momento de pandemia sea bastante interesante para ustedes. Esta es nuestra página web, adventuretravel.biz, donde ustedes pueden, por ejemplo, bajo servicios hay algunas cosas que ustedes pueden usar, como por ejemplo estudios, hay reportes, hay webinars, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, acá en bajo webinars hay varios webinars gratuitos que ustedes pueden escuchar desde su casa cuando quieran. Muchos en inglés, pero hay también algunos en español. Estudios los mismos. Hay estudios de comportamiento de viajeros, de gastronomía, hay estudios de bici, hay estudios de post-COVID, por ejemplo. Hay muchos recursos gratis allá que les invito a chequear. Y también tenemos nuestra newsletter. Si van a nuestra página, pueden hacer el sign-up y empezar a recibir nuestra newsletter global acerca de las tendencias de este nicho. Hay muchas cosas pasando por allá. Hay cosas especiales también acerca de la pandemia, hay muchas cosas. Y tenemos una newsletter especial para América Latina en español que les invito a registrarse para recibirla. Bajo nuestra página de subscribe, ustedes pueden ir a más opciones, more options allá, y tienen como si recibir nuestra newsletter en español, que tiene contenido que es relevante para toda la región de América Latina. Está en español y es gratis. Entonces, le invito. Y hay artículos como este, cosas que son súper útiles para ustedes acerca de cancelación, en tiempos de COVID, cosas del futuro. Entonces, esos son algunos ejemplos de contenidos que tenemos gratis para ustedes allá. Pero, bueno, no estoy acá para hablar de ATA. Estoy acá para hablar un poco de la pandemia y cómo vemos como una organización global, todo lo que estamos escuchando. Tampoco estoy aquí para decir que yo sé todo, que tengo todas las respuestas. Estamos aún en medio de la cosa. Pero quiero humildemente compartir con ustedes lo que estamos escuchando y estudiando y aprendiendo con nuestros miembros también. Entonces, el estatus del COVID, lo que sabemos ahora es que hay muchas limitaciones aún para viajar. Muchos, 100% de los países tienen algún tipo de restricción en este momento. Algunos ya están viendo, otros no, pero eso es una realidad que nos toca. Sabemos también que hay mucho miedo y desconfianza y mucha incertidumbre también, ¿no? La gente no sabe que es muy difícil, especialmente para los negocios. Y sabemos que el turismo es una de las economías que más está sufriendo, ¿no? Y que después de la pandemia viene una recesión económica muy fuerte, que nosotros tenemos que prepararnos muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los mercados más importantes, uno de los mercados de turismo más fuertes, los americanos, sabemos que, por ejemplo, el impacto de la pandemia va a ser nueve veces más grande que el impacto del 11 de septiembre, que fue un cambio dramático en turismo en Estados Unidos, se cambió mucho el comportamiento en los aeropuertos. Y entonces, sabemos que los Estados Unidos como economía también está sufriendo. Entonces, eso sabemos todos, ¿no? Que estamos involucrados en turismo. Sabemos que los empresarios, muchos están sufriendo, sea las aerolíneas, hemos visto el caso de Avianca muy recientemente, desde hoteles grandes, de proveedores, ¿no? Sabemos que muchas empresas van a tener que tener apoyo desde el gobierno, van a tener que ser muy creativas para sobrevivir y reinventarse, ¿no? A veces cambiando su modelo de negocio, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que prepararnos muy bien. Una cosa que estamos escuchando mucho es esta nueva normalidad, ¿no? Que viene después de la pandemia, ¿no? ¿Cómo van a ser la realidad? Aún no tenemos todas las respuestas, como dice, de cómo van a ser las certificaciones, cómo van a ser los aeropuertos, cómo van a ser las restricciones, porque aún no sabemos tanto del virus en sí. Y entonces, ¿cuándo va a salir la vacina? No, vacuna, vacuna. Vacina es portugués. Pero bien, sabemos que tenemos un poco que prepararse para esta nueva normalidad. Y un poco de que los traigo hoy es acerca de eso, de pensar la nueva normalidad. La incertidumbre es lo que hace todo difícil, planear sin saber cuándo exactamente vamos a abrir, si vamos a abrir y cerrar, abrir y cerrar, hasta que tengamos un tratamiento eficaz, un teste que sea eficaz, una vacuna que sea eficaz, aún es un poco complicado. Pero espero dejarles algunas sugerencias que pueden ser útiles para el trade turístico de Perú para se preparar ya, ¿no? Para estarnos preparando ahora. Sabemos que algunos cambios ya están pasando. Por ejemplo, en esta foto ya sabemos que muchos sitios que tenían incluso problemas de over-tourism, de sobre-turismo, la realidad es que ya están súper afectados, ¿no? Entonces, probablemente, estos son conjunturas, datos que hemos compilado de varios medios. Es que junio ahora se empiezan a ya abrir y ya notamos que algunos países, algunos estados de acá de Estados Unidos donde estoy, ya están abriendo. Y empiezan algunos viajes de negocios, viajes de primera necesidad. Y viajes nacionales son las primeras que van a regresar. Y después, probablemente, las regionales en un segundo momento, ¿no? Entonces, para los viajes internacionales, entonces, para los clientes que vienen de Estados Unidos, Europa, Australia, Perú, esto va a tardar un poco más, ¿no? Entonces, eso es una cosa que ya estamos bastante conscientes. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, tiene muy claro a pedir a la gente que viaje desde, viaje internamente, domésticamente, ¿no? So, dice acá, your next international adventure can wait. Entonces, ellos están incentivando a los americanos a viajar dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso se va a pasar muchísimo también. Una cosa que la pandemia ha despertado en el mundo también es la conciencia de la influencia del planeta, que el planeta es único y que el medio ambiente está directamente relacionado con nosotros, ¿no? Entonces, la generación de pandemias por destrucción de ambientes naturales es una cosa muy seria y es nuestra realidad. Entonces, si hay una cosa que la pandemia nos ha enseñado es que vivimos en un único país, que las fronteras son relativas y que nos importa, ¿no? Que nos afecta a todos. Entonces, cuidar del planeta va a ser una cosa que la gente va a empezar a pensar un poco más, ¿no? También. Una cosa muy interesante es que los primeros a empezar a viajar van a ser grupos pequeños, ¿no? Entonces, no grupos grandes. Entonces, el turismo más de nicho, de grupos de familias, grupos de amigos, va a ser el primero a recuperarse porque la gente no va a querer estar en un bus junto con más de 30, 40 desconocidos, ¿no? Por el miedo de contraer este virus o otro que sea, ¿no? Entonces, mucho del turista vamos a tener que convencerlos que somos seguros. Y entonces, las actividades en áreas más abiertas, naturales, son actividades que en eso tenemos vantajes, ¿no? Perú es un país súper largo que tiene muchas zonas distintas, muchas áreas naturales donde se puede caminar por horas, incluso días, sin ver a nadie. Entonces, es un vantaje para ustedes. Y mi sugerencia es que los empresarios para su marketing, todo lo que sea, desde hoteles, guías, proveedores, empiecen a pensar en este mercado más de nicho, grupos pequeños, ¿no? Y eso, claro, nos afecta nuestra estructura de negocios, ¿no? Porque en una van que se podría poner 15 personas, ahora tenemos que poner menos de la mitad y dejar un asiento libre cerca de la persona. Entonces, son cosas que van a afectar nuestros costos, nuestros planes de negocios, nuestros medios de trabajo, ¿no? Entonces, especialmente para los tipos de turismo más tradicionales. Porque, ¿de dónde viene esa información de que los grupos pequeños, grupos privados, son, tal vez van a ser los primeros? Hay muchas, muchas materias, muchos artículos, muchos reportes saliendo acerca de eso. Ese es, por ejemplo, un artículo que salió en Forbes, donde estas empresas, que son bastante conocidas, como Robert Compton Kent, que todos sus CEOs o sus directores generales han comentado que esto, de las encuestas que han tenido, son para esto, para grupos FIT, grupos pequeños. Entonces, para nosotros, ¿qué les sugiero que piensen? Que entonces, para resumir el tema de grupos pequeños, es que la demanda por experiencia es muy importante. Grupos pequeños, viajes familiares y amigos. La expectativa de que los destinos incorporen medidas para evitar el asiento de todo costo. Entonces, manejo de destino es importante. ¿Cómo ustedes van a manejar, por ejemplo, el sobreturismo? Porque no vamos a poder ir a visitar un museo con más de 300 personas al mismo tiempo. Entonces, nosotros tenemos que pensar, y les invito a todos su trade a pensar juntos, ¿cómo van a manejar el destino? No podemos más trabajar solos. Yo tengo, por ejemplo, un hotel, pero desde la experiencia del aeropuerto de mi turista, hasta que llegue y después pasa por un restaurante o un museo, va a afectar su experiencia. Entonces, mi sugerencia a ustedes como país y trade turístico es trabajar juntos y pensar en estas cosas. ¿Cómo pueden manejar capacidad de carga, límite de personas, no sé, por día? Hay otras, por ejemplo, en Holanda, hay ya aplicaciones, apps para el submóvil que muestran cuántas personas hay en los atractivos turísticos más importantes. Entonces, la persona puede decidir, este museo está muy lleno, no voy a visitarlo ahora, voy más tarde. Entonces, tal vez cosas de manejo de destino, porque nos va a afectar a todos. Si tu hotel hace todo perfecto, pero el aeropuerto no está, o el restaurante no está, o la empresa de transporte no está, no va a funcionar. Su turista quiere que toda la cadena sea segura, especialmente, ¿no? Entonces, piensen un poco en esto. Y, claro, cosas más aisladas, como hablamos, áreas remotas, experiencias más privadas. El tema de higiene y salud es ya está, ¿no? Tenemos que, ya es una realidad que ha llegado y nos afecta muchísimo, desde los eventos, los medios de transporte, atracciones turísticas, hospedajes, todo. Y, como he dicho, no se puede decir que el avión está seguro, pero cuando llega el aeropuerto o su hotel no está, ¿no? Entonces, toda la cadena tiene que tener procedimientos de salud y hay que comunicarlo, porque lo que ustedes tienen que pensar es que van a tener que convencer a su turista que su experiencia, que su destino, que Perú está seguro, ¿no? Para viajar. Entonces, higiene pasa también por manejo de alimentos, ¿no? Entonces, en turismo hacemos clases de gastronomía, comemos en el hotel, comemos dentro de un avión. Su guía a veces sirve un sándwich en una caminata. Y todo eso afecta y también tenemos que pensar en todos. Ya vemos ejemplos de que desde la pandemia, por ejemplo, Delta Airlines no está haciendo servicio de bordo. Está sirviendo un kit cerrado para las personas y no hay tanto más servicio de bordo, no tanta atención al pasajero para no tener que manipular el alimento, acercarse de ellos. Entonces, algunas cosas van a cambiar y ya vemos esto cambiando de espacio, pero hay que pensar en esto. Mucho está surgiendo de protocolos, de standards, ¿no? Para cuestiones de higiene y seguridad. Entonces, recomiendo, claro, que ustedes se organicen en grupos, sean los empresarios, sean los hoteles, sean las empresas de transporte, Perú como país, a crear sus propios protocolos para el sector de turismo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de la asociación de hoteles de Estados Unidos que han creado sus protocolos. Pero ya tenemos nuestros vecinos, como en Colombia, ya tenemos desde la asociación hotelera de Colombia uno de estos cerros de bioseguridad. Entonces, muy importante, muy importante porque el turista va a necesitar esta confianza de que, como dice, que está seguro y va a estar saludable, ¿no? Entonces, pero la experiencia pasa desde el guía, desde el recepcionista, desde todos, ¿no? Todos los que interactúan con el turista. Y, por ejemplo, países ya tienen sus propios celos. Portugal está haciendo un trabajo súper interesante también que ustedes pueden mirar este celo de turismo clean and safe para Portugal. Entonces, es la recomendación que ustedes empiecen a trabajar en algo así y se organizen, ¿no? Para que funcione. México, hay otro ejemplo, programa de calidad higiénica para empresas turísticas. Entonces, México también está testeando. Entonces, eso es una realidad que no podemos evitar más. Ya está. Entonces, otros ejemplos. Tal vez todos vamos a tener que usar la mascarilla en los aviones, ¿no? Y IATA, que es la Asociación Mundial de Transporte Aéreo, ya tiene instalados algunos protocolos que van a medir la temperatura de los pasajeros, de sus trabajadores, de los turistas, ¿no? De todo eso, del embarque y desembarque. Van a intentar limitar el movimiento dentro de la cabina. Este tema de servir comida, servicio de bordo, tal vez no va a ser tanto. Tal vez no van a poder caminar tanto o estar de pie la gente. De limpieza más frecuente. Entonces, claro, está afectando muchísimo las aerolíneas, que a veces ha sido una limpieza más profunda en vuelos internacionales. Y ahora empiezan a ser cada vuelos, cada vuelos domésticos también, ¿no? Todo con este fog y limpiar el equipaje de la gente. Entonces, todo eso ya estamos para llegar. Lo que puede causar la experiencia del aeropuerto ser más dura que ya está, ¿no? Entonces, a veces procesos muy largos, muchos temas para la insinficción de la aeronave, ¿no? Cosas. Y después, cuando tenemos la vacuna, vamos probablemente tener o testes más eficientes, vamos a recibir, tal vez, pasaportes de salud de las personas, ¿no? Que pueden mostrar que están inmunes o que tienen la vacuna, ¿no? Entonces, es el momento de organizarse ya como país y como trade en Perú para tener sus protocolos y comunicarlo bien, ¿no? Y saber ejecutarlo. No es solo crear el protocolo, pero después hay que ejecutarlo, testearlo, comunicarlo, ¿no? Muy bien. Porque solo crear, hay que lavar la mano. Pero, ¿cómo va a garantizar que su empleado está lavando la mano? Entonces, hay que pensar en eso, que los protocolos no son papeles que se quedan en su mesa, que tienen que ser vivos y que tienen que ser un sistema constantemente chequeado, evaluado, que está funcionando, ¿no? Entonces, esa es una cosa que les quería dejar. Entonces, para resumir el tema de higiene y salud, higiene va a ser fundamental. Entonces, en todos los servicios y productos y experiencias que ellos van a estar viviendo en su país o en su destino. Desde sí propio como sus funcionarios, ¿no? Entonces, eso es el tema. Demanda de higiene y certificación. Otra cosa que estamos viendo es que se van a demandar más grande flexibilidad para cambios y cancelaciones. Entonces, una cosa que mucha gente no tenía eran buenas políticas de cancelamiento desde su empresa. No tenían, a veces, algo de fuerza mayor en sus políticas de cancelamiento. Entonces, una cosa también que les recomiendo a todos, no importa qué tipo de empresa ustedes tienen, hoteles, transporte, guías, lo que sea, hay que pensar cuál es su política de cancelamiento. Y el turista va a exigir un poco más de flexibilidad. Por ejemplo, si abrimos el próximo mes, ¿qué pasa si tenemos otra huela de pandemia y todo se cerre? Y Perú cerre. ¿Qué tu empresa va a hacer para el turista? Entonces, ustedes tienen que estar pensando en sus políticas de cancelamiento. Mejorarlas, adaptarlas y flexibilizarlas. Otra cosa es demanda de seguro de viajes que cubran pandemias, que es una cosa muy rara. Seguro de viajes es una cosa que algunos turistas no usaban, pero ahora van a empezar. Van a empezar mucho y van a querer que tengan pandemias cubiertas en eso. Entonces, porque muchos se quedaron sin ninguno, sin estar cubiertos. Y tenían muchas despesas, ¿no? De estar en un hotel en cuarentena, de no poder regresar a tu país o lo que sea, y su seguro no ha cubrido. Entonces, es una demanda que está creciendo y que ustedes también tienen que considerar, sugerir que ellos tengan esto en mente antes de viajar. Otra cosa es tener un plan de emergencia. Un plan de emergencia siempre fue importante en las actividades de turismo, pero también tener un plan de emergencia y comunicarlo a su turista, ¿no? Y también un plan, si algo pasa, si ese turista se enferma, si tienen COVID, ¿cuál es tu plan? ¿Dónde está el hospital? ¿Cómo ustedes van a transportarlo? ¿Cómo van a comunicarlo? ¿Cómo van a contactar a su familia? Entonces, ustedes si no tienen un plan de emergencia en su hotel, en su medio de transporte, en su agencia, tiene que empezar ya a desarrollar un plan de emergencia y que sea de acuerdo con sus protocolos de salud también. Y comunicarlo, ¿no? Entonces, cuando haga la reserva, el turista tiene que recibir esta información. Virtual. Es una realidad que llegó y ya está. Estamos haciendo esta conferencia acá con ustedes, con muchísimas personas, usando tecnología virtual. Yo estoy en Estados Unidos en este momento. Entonces, tampoco podemos evitar y ser un poco tradicionales, demasiado tradicionales. Tenemos que adaptarnos y usar la tecnología en nuestro favor. Por ejemplo, para evitar zonas de contacto. Pero también para, en este momento, es el momento de seguir poniendo contenido, hablando con sus clientes, aún inspirando que ellos sueñen en viajar cuando tengan tiempo, cuando tengan plata. Es el momento de usar la tecnología virtual para ponerlos el travel bug, como decimos, ¿no? Este sueño, ese deseo de viajar y visitar a Perú. Entonces, ya tenemos varios tours virtuales en América Latina. Y esos son algunos ejemplos, ¿no? Entonces, hay este artículo también de Luxury Travel Blog, donde ponen los cinco tours de realidad virtual mejores de América del Sur. Y tiene Machu Picchu allá. Vea, si ustedes no han visto, Vaga Brothers tiene un tour de Machu Picchu ya virtual. Y mucha gente se pregunta, pero el virtual va a substituir el turista viajar normalmente en persona. Yo creo que tal vez para algunos, sí. Algunos grupos de riesgo, tal vez que tienen más miedo, algunos perfiles de mercado, va a variar un poco, ¿no? A veces, por ejemplo, los americanos son un poco, tienen mucho más miedo, por ejemplo, que los europeos o los, el mercado latinoamericano, que ustedes súper recomiendo empezar a pensar en tus vecinos, ¿no? Que la gente de Brasil como yo va a Perú, claro. Entonces, depende un poco del perfil de viajero, pero en realidad es muy distinto visitar un país en vivo que verlo virtualmente. Pero la herramienta virtual puede ser una herramienta para incentivarlos, para hacerlos conocer. Entonces, y todos ustedes pueden hacer, desde, por ejemplo, un restaurante, puede tener un tour virtual de la cocina para mostrar cómo, ¿no? Cómo hace algo, una clase de cómo hace tu cóctel, no sé qué, un hotel, pueden tener también un tour virtual del hotel, de todo lo que tienen. Pueden tener tours virtuales de museos, de cosas así, ¿no? Entonces, hay mucho para usar, la tecnología virtual para apoyarlos, ¿no? Y tengo algunos ejemplos también, y si al final tenemos tiempo, tengo algunos videos para compartir con ustedes. Pero ese es otro ejemplo, donde tiene Perú también, no sé si ustedes conocen, pero eso estaba en otro medio de Prensage, que se llama Wanderlust, que es de Reino Unido, y donde pone tres increíbles destinos culturales de América Latina. Y Machu Picchu es el primero, y bajo este aplicativo, U-Visit, tú puedes hacer el tour virtual, ¿no? Entonces, esa es una idea, pero el Museo de Arte de San Pablo, que es MASP, en México también, ya tenemos algunos tours virtuales. Entonces, mi desafío para ustedes es pensar, desde tu negocio, o desde tu que tú haces, desde los guías que pueden ofrecer clases virtuales, a los hoteles, a los medios de transporte, a la gente de eventos, cómo ustedes pueden usar la tecnología virtual ahora en tu favor, ¿no? Entonces, y a veces hay cosas gratis, como Zoom, por ejemplo, que ustedes pueden hacer, porque yo sé que estamos en la crisis y no voy a poder hacer, invertir un montón, pero con su teléfono, a veces puede hacer un tour virtual, ¿no? Entonces, ese es un desafío. Entonces, para resumir el tema virtual, transmisión en vivo, como parte del proceso de selección de viaje. Entonces, la gente también está en cuarentena, está en casa, está con los hijos, quieren viajar. Aún veo reportes todos los días que la gente sigue soñando en viajar y ahora a veces más que nunca están cansados de quedar atrapados en casa. Entonces, es el momento de poner esto frente a ellos, recursos de ustedes y poner el sueño vivo, ¿no? De un día ir visitar o visitar dentro de Perú. Mi invitación también es pensar en su mercado doméstico, que la gente de otras regiones de Perú pueden conocer a su país. Primero, ¿te acuerdas que el primero que va a regresar es el mercado doméstico? Después al regional. Entonces, tal vez es una adaptación que algunos empresarios van a tener que hacer para sobrevivir, incluso, es ofrecer cosas ahora para América Latina, para otros mercados que ustedes no están trabajando. Y en cuanto, mientras, ustedes pueden tener tours virtuales para la gente de más lejos que aún no pueden venir. Entonces, es un complemento. Otra cosa que sabemos es que vamos para algo sin contacto, touchless, ¿no? Con el medio de la contaminación y también les invito a pensar desde su perspectiva personal, desde su empresa, cómo ustedes pueden evitar el contacto manual, físico de las personas, máximo posible. Entonces, por ejemplo, si la gente tiene que firmar un termo de compromiso antes de hacer una actividad de turismo, pueden firmarlo antes digitalmente, no necesitan que cuando llegue les dé un bolígrafo, un papel y que la gente ponga la mano en su mesa y firme el documento. Desde eso, check-in, check-in completamente antes, touchless, de que la gente puedan hacer el check-in sin tener que tener el contacto en la recepción y cosas así. sabemos también que, claro, la experiencia y mucho en el aeropuerto va a ser sin contacto. Entonces, fingerprints, impresiones digitales, el reconocimiento de cara de la gente, de retina de sus ojos, entonces, son tecnologías que probablemente van a estar más comunes que están ahora y más baratas. Entonces, mi desafío para ustedes es desde tu perspectiva, cada negocio es distinto, cómo ustedes pueden intentar empezar a reducir los puntos de contacto y si no pueden completamente reducir sus puntos de contacto, por lo menos listarlos y pensar cómo están, cómo van a ser los temas de higiene, por lo menos. Entonces, si yo no tengo como, si el turista tiene que usar el bolígrafo, ¿cómo voy a limpiar el bolígrafo? ¿Cuántas estaciones de desinfección voy a tener? Entonces, a pensar en los puntos de contacto e intentar evitarlos siempre que posible. Entonces, esperar su reserva, todo, su teléfono, hacer todo lo que pueden por teléfono con aplicaciones. Entonces, pensar en estos desde su perspectiva. Otras cosas que estamos viendo, ya hay guías, ya hay personas virtuales haciendo servicios. Entonces, probablemente vamos a tener no una persona, pero un avatar haciendo el check-in en el aeropuerto o en su teléfono para guiarlo en el museo o para hacer el check-in en su hotel. Entonces, esa es una tendencia también que ya está llegando para quedar. Entonces, lo que es un poco complicado y que también vamos a tener que pensar con el tema de tecnología es que a veces la tecnología nos hace perder empleos. entonces, también es importante que nosotros pensamos en la cadena de turismo cómo adaptarnos y cómo proteger el empleo o crear otros tipos de empleos porque algunos, no sé, tenemos un avatar haciendo el servicio de la recepcionista, ya no necesitamos más, pero cómo la recepcionista puede tener otras funciones, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso, pero probablemente eso va a ser más común en el futuro también. Les he traído un ejemplo de Sherpa Tours que es una empresa que ya tiene sus avatars y después ustedes pueden visitar tu página y tengo un video para mostrar al final si tenemos tiempo, pero ellos están complementando sus tours reales en persona con tours virtuales. Entonces, cómo agregar una experiencia extra. Ya tienen sus guías, ya tienen el conocimiento del guía, ya tienen la información, poner eso en un app y que la gente desde su casa puede hacer un pequeño tour y despertar el sueño de ir a hacer toda la experiencia cuando pueden, cuando tengo plata, cuando tengan tiempo. Es una manera. Entonces, ya hay gente haciendo esto y les invito a pensar, a considerar. Es un desafío, yo sé, no es caro, no es barato, no es simple, pero en muchos de los lugares donde estamos no hay internet buena, pero esa es la tendencia que estamos viendo. Este tema de las personas virtuales es importante pensar cómo van a mantener la relación que su empresa tiene. Su marca es mucha parte del servicio, estamos en turismo, estamos en la industria de servicio y el atendimiento al consumidor es una marca de nuestras empresas. Entonces, es un cuidado que tenemos que tener cuando vamos digital, cómo vamos a mantener ser auténticos, ser genuinos, ¿no? Entonces, pero no podemos evitar las cosas que llegan para quedar. Me acuerdo cuando empezamos a luchar contra cosas de economía disruptiva como Uber o Airbnb y no sé qué, y hoy se nota que no se puede pelear tanto, que hay que adaptarse y regularlos, claro, sí, pero no hay cómo evitar las cosas que están pasando naturalmente, ¿no? Que el turista va a querer eso. En este momento de incertidumbre, de miedo, el servicio, la atención al cliente es fundamental. Entonces, les invito que mismo en este momento que no tienen viajeros, turistas, que puedan comunicarles, preguntarles cómo están, no tener esa comunicación, darle recursos. Yo veo mucha gente ofreciendo cursos en línea para familia, cosas inteligentes de mantener esa relación con el cliente. el servicio personalizado, la confianza va a estar fundamental y la confianza viene con ustedes comunicación, con certificación, ¿no? Eso van a garantizar la confianza. Entonces, otra cosa importante que el viajero van a estar mucho más conectados con marcas que tengan un valor agregado, que no solo ofrecen un servicio, pero hacen algo que deje beneficio a una comunidad, a un medio ambiente. Los turistas están mucho más conectados y tienen mucho más conciencia del futuro, del impacto de su viaje. Entonces, se preocupen con eso también, qué imagen tiene su marca, qué están haciendo además de ofrecer un servicio y comunicarlo. Si su empresa tiene un proyecto social, eso es importante en el futuro. En esto también viene con el valor, valor más que precio. Cuidado que mucha gente en momentos de crisis quiere bajar el precio para atraer quien quiera a tener algún tipo de turista o alguien, algún tipo de dinero entrando en su empresa. Pero hay mucho cuidado con eso porque es importante pensar siempre en valor. La calidad nos va a demandar costo. Si ustedes van a tener que tener equipos de higiene, de protección como mascarillas para los turistas, van a tener que hacer más higiene de las cosas, eso va a tener un costo. Y ustedes como empresarios no pueden poner el precio tan bajo que no van a poder mantener esta calidad. Entonces, es mejor pensar en valor. El turista tiene que tener la percepción del valor del producto, de la experiencia que ustedes están ofreciendo en su hotel, restaurante, donde sea. Entonces, pensar en valor. Ellos van a estar pensando, eso es seguro, voy a pagar más porque voy a estar seguro. La gente sí va a pagar más por seguridad, la gente va a pagar más por grupos pequeños, sí, porque no van a querer estar en grupos grandes. Entonces, poner énfasis en su valor, comunicar que el tour que está haciendo también apoya a la comunidad, que apoya a los guías, que apoya la artesanía local. Entonces, mostrar el valor de la cosa, no tanto reducir tanto su precio que tu empresa no va a sobrevivir. Cuidado con eso. Y para cerrar, hablé muchas cosas, yo sé, imagino que ustedes tienen preguntas, comentarios. Entonces, para cerrar, recomendaciones húmedamente para ustedes, para que piensen acerca de su recuperación, acerca de los temas de salud, como hablamos, y para resumir un poco, la primera es reavaluar su mercado, considere todas las opciones. Entonces, tenemos que ser creativos, y yo creo que nosotros de América Latina tenemos un ventaje en este momento, que somos muy adaptables, y sabemos reinventarnos como nadie. Entonces, piensen bien, si su mercado local, su mercado regional, mercado digital, tal vez podría estar una manera de tener plata, ahora es ofrecer clases en línea de alguna cosa, ¿no? Si tienen un hotel, a clase con el chef, no sé, a pensar, ¿no? A ajustar su producto de acuerdo con el mercado, exactamente, cada mercado, pensar en mensaje que deje la familia segura, grupos pequeños, eso que hablamos, entonces, también ajustar su producto y ajustar su marketing de acuerdo con este, con los mercados. Y perfiles, si ustedes van a empezar a trabajar con mercados regionales, el brasileño, yo, es distinto del mercado americano, que es distinto del mercado chileno, entonces, también adaptarlo de acuerdo con el mercado. Evaluación de riesgos, muy importante, si ustedes no tienen un plan de evaluación de riesgos en su empresa, súper recomiendo y que lo hagan y que eso, hay toda una metodología para eso, de cómo analizar los riesgos y manejarlos, ¿no? Riesgos siempre hay en todos, estamos caminando desde mi mesa hasta el baño, hay riesgo, pero hay cómo manejarlos y reducirlos, entonces, a veces tenemos que sentar y poner en el papel cuáles son los riesgos de las actividades que tenemos, de contaminación, por ejemplo, en temas de COVID. Mapear y desarrollar protocolos de salud y seguridad, ya hablamos de eso muchísimo, para tu equipo, para los viajeros, para sus socios, para toda la cadena de turismo, todas las actividades. Capacitar y informar a su equipo sobre los protocolos de salud. Esto es un poco lo que dice, solo criarlos no funciona, criarlos y tener en su mesa, en un papel, no funciona. ¿Cómo van a criarlos y hacer que sea un sistema que puede ser evaluado, que está funcionando, que la gente está haciendo la cosa? Entonces, piensen en eso, no es solo crear el protocolo, pero implementarlo y chequearlo constantemente que está funcionando y adaptarlo porque las cosas cambian. Considerar la necesidad de tener en stock nuevos equipos obligatorios para esta nueva realidad. Entonces, por ejemplo, cómo están serviendo la comida, por ejemplo, mascarillas, ¿no? Entonces, cosas que ustedes más alcohol, en gel, para higiene, entonces, ustedes van a tener que tener otros equipos. Implementar adaptaciones operativas y redesenar su experiencia para ayudar a la protección de su equipo y de sus viajeros. Entonces, muy importante que tiene que pensar en la experiencia del turista como un todo, desde sus empresarios. No pueden solo pensar a su cliente y te olvidaste de sus funcionarios. no va a funcionar. Ajustar sus términos y condiciones. Entonces, para cancelamiento, para posponer, se pasa algo de fuerza mayor, ¿no? Entonces, reevaluarlo. Promover el examen médico, esté preparado para responder cuando aparezcan los síntomas y al equipo y viajeros. Entonces, muy importante para todos, hoteles, aeropuertos, transportes. Si uno de sus clientes se queda enfermo, ¿qué hacemos? Entonces, ustedes tienen que tener un sistema, ¿no? El guía hace eso, el gerente hace eso, el hospital tal, tiene la estructura, tiene que tener un plan. ¿No? Entonces, y sean transparentes. La comunicación es muy importante. Entonces, comunicar, 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 eso va a generar la confianza que es la palabra que va a ayudar a cualquier uno de ustedes a recuperar sus negocios más rápidamente. porque el miedo, la incertidumbre, nos traba a todos. Con eso, tiene mi correo allá y estoy disponible. Sí, Gabi, muchísimas gracias. Has sido, has corrido, hay mucha información que nos estás compartiendo, efectivamente, ¿no? Pero muy interesante y como bien dices, se vienen tiempos de cambio que es importante ya ir asumiendo, ¿no? Y hacer las adecuaciones que se tienen que hacer. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. A nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de PROMPERÚ, les agradecemos por su participación y esperamos que esta información les haya sido de utilidad para la toma de decisiones en sus negocios. Por último, los invito a visitar la sección COVID-19 de la web Turismo ING con reportes dirigidos al sector turismo. Aquí incluiremos también las dispositivas de esta presentación. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias a ti, Gabi, por toda la información que nos has compartido. Espero que he sido de ayuda y estoy siempre acá a las órdenes. Pueden escribirme y hay que seguir juntos. Y mi último mensaje es eso. Trabajen juntos como el sector de trade turístico de Perú, que Perú es un país increíble que la gente siempre va a querer visitar. Entonces, pero únanse, trabajen juntos en los gremios, trabajen junto con el gobierno. Solo juntos vamos a poder recuperarnos y solo juntos vamos a poder hacer mucho mejor, salir de esto mejores. Gracias por la oportunidad, cuídense mucho y nos vemos, ojalá, un día muy cercano. Gracias, Gabi. Muchísimas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.